¡Suscríbete! Cada vez que toqué, me siento que te extraño más Es lo que tienes tú en ti, me tengo cada vez grande Es lo que tienes tú, para que arrepentir Es lo que tienes tú en ti, me tengo cada vez grande Es lo que tienes tú, para que arrepentir Saludos, para mi tío La vida mejor, para que hay menos argentinas ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando! ¡Ey! ¡Saltando!